¿Sabías que CAFAM y el José Huaco somos aliados en la construcción de un mundo mejor? CAFAM y José Huaco, juntos como aliados, podemos crear un entorno educativo más efectivo para niños y jóvenes. Por ser afiliado a la caja de compensación CAFAM, obtendrás un 20% de descuento en la mensualidad. Inscríbete aquí. Aplica términos y condiciones.